Para empezar, con esta observación más que una crítica, nos gustaría hacer que los presentes en la visualización del video piensen en qué pensaron ellos de niños, y si nunca lo habían visto, que intenten imaginar qué hubieran pensado. Gracias por ver el video. 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 Quisimos que ustedes pensaran en ustedes de pequeños. La verdad es que creemos que no hubieran sentido mayor sensación por esta cena. Pero, miren esto. En el 2019, más de 130 millones de personas murieron de hambre. No era mentira cuando nos decían que habían niños muriéndose de hambre cuando no queríamos comer. Ahora queremos que desde un punto más objetivo, partiendo de que ya son personas más razonables en comparación de las personas que eran en la época de las caricaturas, que eran parte fundamental de sus vidas. Queremos que piensen cuál es su punto de vista y si creen que la realidad es muy diferente a la cena, para la mayoría de las personas. Gracias. 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 Gracias.